La Universidad de Antioquia en las regiones, la posibilidad de que miles de jóvenes bachilleres puedan transformar su vida a través de la educación superior, eso es básicamente lo que ofrece la seccional sur-oeste para quienes en este momento están cursando el grado décimo y once. Tal es el caso de los estudiantes de la institución educativa Santo Tomás de Aquino del municipio de Titiribí, quienes se subieron de visita aquí en la seccional sur-oeste. Ellos se enteraron que tienen la posibilidad de acceder a un cupo aquí en su región. Sí, es muy importante este proyecto de orientación vocacional para que los jóvenes tengan como una expectativa de la vida universitaria, del mundo laboral, se guíen acerca de lo que quieren estudiar, de lo que quieren ser, tengan un proyecto de vida establecido y pues que cada uno pues tenga como una meta significativa para sus vidas. ¿Cuál es el estándar de pensamiento de esos chicos en Titiribí? Pues la verdad pues en este tiempo que se ha estado realizando el proyecto de orientación vocacional, se ha visto que los estudiantes del municipio de Titiribí como tal, tienen aspiraciones, ellos decían ingresar a la vida universitaria, al mundo laboral, tener una estabilidad económica buena y una buena calidad de vida. En este caso hay pocos o son pocos los que aspiran como a realizar funciones, como acortes a lo que se empeñan sus padres, por ejemplo en este caso la minería o la agricultura. Muy bueno porque de eso parte que los jóvenes tengan una buena calidad de vida. Bueno y vamos a saludar también y agradeciéndole a la profesora Yoliana, psicóloga, a Paulina Suárez que es una de nuestras invitadas aquí en la emisora cultural y que hace parte también del grupo de estudiantes de la institución educativa Santo Tomás de Aquino. Paulina bienvenida a la emisora cultural, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias a ustedes pues por la invitación y a la psicóloga por traernos aquí pues muy agradecidos de conocer todas las instalaciones y más que todo todos los proyectos que han tenido pues con los jóvenes. Bueno Paulina, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te pareció la Universidad de Antioquia? Me pareció como una sede pues aparte de que muy bonita que está dotada como con muchas cosas que nos pueden servir a nosotros. Lo que más me gustó de la universidad fue el laboratorio, o sea tiene cosas como que nosotros en estos momentos no hemos conocido y que muchos para las cosas que queremos estudiar necesitamos conocer todos los tipos de materiales y cómo se trabaja cada cosa. ¿Qué te gustaría estudiar o qué piensas estudiar cuando te gradúes? Yo quiero estudiar gastronomía. Gastronomía. Bueno y también está con nosotros Verónica Marín, que es otra de las estudiantes del grado 11. Verónica, gracias por estar con nosotros, bienvenida a la emisora cultural. No, nada, pues muchas gracias a ustedes nuevamente por aceptarnos acá, es un placer verdaderamente estar con ustedes, conocer este lugar tan maravilloso que es un templo de puertas abiertas, muchas gracias a ustedes. Bueno Verónica, ¿con qué sueñas una vez te gradúes de 11? Hay miles de cosas, miles de oportunidades y miles de proyectos en los que tú puedes estar y hacer parte, es muy interesante.